Música Así que el Consejo Abrazado envía un solo jinete, incluso al pasado. No, esta visita es extraoficial. De hecho, nadie sabe que estás aquí. Ni un alma. Ahora dame la llave, será nuestro secreto. Música Patético Copias fallidas de un mando perfecto. Absalón fue siempre más fuerte que vosotros. Música Verás que tengo fuerzas de sobra. Música Sí, has superado muchos obstáculos para plantarte en el templo. Pero a veces, el héroe muere al final. Pregunta a tu hermano. ¿Me das la llave? ¿O tendré que quitártela? Música 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 Pero si tomas ese camino, no habrá retorno posible Si he llegado tan lejos, no voy a retroceder ahora Cuidado, jinete de la muerte Una oscura presencia guarda el pozo Y en él pululan las semillas de la corrupción ¿El pozo está corrupto? Sí, pero no de la forma anónima que has visto hasta ahora La corrupción ha elegido un campeón Una voz para lanzar su desafío Entonces acabaré con esto, aquí y ahora Recuerda lo que has aprendido, jinete La corrupción es el fin de todas las cosas Incluso la muerte El árbol, las llaves, el pozo Algo me dice que me estás poniendo a prueba Te pones a prueba tú, amigo Por lo que has hecho Por lo que tuviste que hacer Ahora, afronta tu última prueba Traerás la muerte O darás la vida Traerás la muerte ¡Gracias! ¿Te has preguntado, muerte, por qué sigues intacto, mientras la corrupción hude y consume a todos los que te rodean? ¿No será que ya estás contaminado por el pecado de la traición? ¿Cómo puedes derrotar a lo que anida en tu propio corazón? ¿No puedes detenerme sin condenar para siempre tu alma? Bien, así sea. ¡Siento el poder que te has pecado! ¡Siento el poder que te rodea! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Toma mi mano una vez más, hermano. ¡Gracias! He matado a Absalón. Detenido la corrupción. Y por fin estoy en el Pozo de las Almas. Sin saber qué debo hacer ahora. Es muy sencillo. Aunque muy complicado. No estoy de humor para hacerte hijos, padre Cuervo. Puedes usar el poder del Pozo para restablecer el reino de los hombres. O puedes resucitar a los Nephilim. Y has de saber que una opción condena por siempre a la otra. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi hermano Guerra. Le protegería ante todo. Devolver a los hombres a la tierra. Requerirá sacrificio. Hecho ser. Hecho ser. Así, de la muerte vino la vida. Y volvieron a sembrarse las semillas de la humanidad. Mas el viaje de muerte no había acabado. En la devastada tierra, su hermano Guerra había matado al Destructor. Te perseguí. Caerá la Ciudad Blanca. El Consejo. Y los demás también. Oye, ¿vas a emprender esta guerra solo? No. Solo no. Guerra había tomado el Centro Centro. Y convocado a los jinetes del Apocalipsis. Y los jinetes siempre han de ser... Cuatro. ¿Estás sola, Lilith? ¿Dónde están mis Nephilim? Mi príncipe, yo... La guerra final es inminente. Y a pesar del ejército que me prometiste, muerte ha devuelto al hombre al equilibrio. Espero tu castigo. Esta vez, Lilith. No sentirás placer con ello. ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaaaaaah! ¡Grr!